Música Con amigos, familiares y vecinos, ¿a veces es como un besito? ¿Te da igual? Somos una asociación. Ante la presencia del licenciado Fernando Salgado Delgado, en representación del senador Don Carlos Aceres de Olmo, líder nacional de la Confederación de Trabajadores de México, conforme el estatuto vigente, fue electo como secretario general del Comité Nacional del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!